Hola a todos, estamos en un nuevo video, soy Fanny Anad y si a mi gente aún no había puesto mi skin original porque estaba disfrazada de Billy y me olvidé de hacer el video después y acá está o sea, me esforcé mucho o sea, no me gusta, no se estuvo en la ropa, no se estuvo en la ropa o sea, o sea yo mismo quise ir a ponerle con la ropa vamos a ver con la ropa yo tengo que cerrar el pizzeriado, pero bueno no, gracias ¿cuántos años dices que tiene tu perro? demasiado, ya he perdido la cuenta entrar mirados y respirar pero pa' de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué compraste ayer por tu plata? No vino la cantina ayer. La cantinera de mi escuela no vino ayer. ¿Y tu plata? ¿Mi plata? Estoy en mi mochila. ¿En la cantinera? ¿Entendidos? No hay nada más. Claro, el cliente. No hay nada más. ¿No hay nada más? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.